Voy directo al grano Directo al grano y sin efecto hermano Come la fruta de mi árbol sin pecado hijo de puta Voy directo al grano y sin efecto hermano Dejando huellas bellas en los escenarios que me paro yo No voy por ti sino por mi haciendo esto No es lo que recibo sino lo que doy al resto Verás que en este rumbo tan fácil no me hundo Sigo con toda la fuerza dando cara frente al mundo Sé que la confianza no alcanza la balanza Para nivelar el peso de las personas falsas Ven, ríe, salta, corre, vuela, canta, grita Alégrate que hay sol después de la tormenta maldita Recuerda que así es la vida con altos y bajos Son caminos duros y nos sirven los arrajos Cae fuerte, sacúdete la ropa, ve y camina Yo te marcaré el camino, hijo vaya por su vida No, no me traicione que yo no le compro ni un hoy día Y sigo caminando solo con mi melodía Voy de vuelta a casa por el mismo lugar Con ganas de que por ningún motivo vuelva a fallar No habrá calma para las olas del mar Tampoco lo habrá para quien nunca supo amar Saco lo malo de mi cuerpo y dejo solamente Lo bueno para que no se perturbe mi mente Me vale mierda todo lo que recorricio Y me paro frente al mundo y veo todo en bola de trip Saco lo malo y dejo solamente Lo bueno para que no se perturbe mi mente Me vale mierda todo lo que recorricio Y me paro frente al mundo y veo todo como trip Ya no creo tanto, hoy solo vivo y siento Ya ni lo pienso tanto, me suelto Voy y lo demuestro Saco un freestyle asesino desde el corazón Y veo como caen groupies antes de que salga el sol Ya no compro, rompo tus giros de trompo Voy y compro, niendo rimas, levanta polvo Son tontos con el alma llena de escombro Un sorbo por los que abrazan sin soltar el corvo La luna te esconde su lado oscuro Y yo te muestro mi vida sucia en un track duro Apuro, freestyle la noche entera te aseguro Rimas cristalinas en más puro corte en mundo oscuro Saco lo malo de mi cuerpo y dejo solamente Lo bueno para que no se perturbe mi mente Me vale mierda todo lo que recorricio Y me paro frente al mundo y veo todo en bola de trip Saco lo malo y dejo solamente Lo bueno para que no se perturbe mi mente Me vale mierda todo lo que recorricio Y me paro frente al mundo y veo todo en bola de trip Música